Bueno, estamos recorriendo nuestra región, hemos estado en Chile Chico, en Puerto Guadal, luego vamos a Puerto Raúl Marín Balmaceda, hoy día nos encontramos en Puerto Cisne, localidad que realmente nos tiene muy acostumbrados con la semana del pescado frito, pero hay muchas actividades, pero lo que más nos interesa también es las obras. Y de obras si hay que conversar, lo haremos pronto, iremos a visitar al alcalde, a don Arsenio Valdés, para que nos cuente, porque hay un sector que se desafectó, donde estaban las tomas, y la empresa Bernal hizo un trabajo con aporte, por supuesto, del gobierno regional, y queremos conocer esta obra, vamos por eso directamente a encontrarnos con el alcalde de Puerto Cisne. Lo que estamos mostrando es un proyecto bastante interesante, que se llama Urbanización Borde de Río San Luis, que trabajamos con el Ministerio de Vivienda, con un financiamiento de campamentos de ellos, donde la municipalidad ejecutó estas obras, se trató de recuperar todos estos espacios que estaban bastante abandonados, donde había un sector grande de tomas, y pudimos con estos recursos construir el alcantarillado, una planta de tratamiento con elevación, la red de alumbrado público, agua potable, y mayoritariamente mucha defensa del río San Luis, que hace que toda esta zona sea una zona de restricción por el crecimiento de este río. Ahora con estas obras que están en proceso ya de recepción provisoria, la idea es poder levantar esta zona como restricción y poderla habilitar para el uso habitacional, y por ende también poder solucionar el problema de tenencia o ocupación que tienen estos vecinos de este sector. Estamos en proceso de conectar siete familias al alcantarillado, que obviamente le van a mejorar sus condiciones de vida, y para lo que es Cisnes, propiamente tal, nos permite entregar un mayor valor a todo este sector, que como dije cuando iniciamos, está bastante abandonado, y a eso le adicionamos la calle José María Caro, que está en proceso térmico también, con la misma empresa, hace un circuito de circulación bastante interesante. ¡Gracias!